Es el proyecto más importante de infraestructura que se ha desarrollado en México en los últimos 40 años. Para todos los que hemos trabajado en la refinería Olmeca, hay un antes y un después de la obra. En el proyecto Dos Bocas, el reto más importante ha sido la magnitud del proyecto en el corto tiempo en el que se está ejecutando. Estamos en etapas finales de pruebas y transferencia para el arranque y el comisionamiento. Este es un proyecto emblemático para la organización, emblemático para el país. Yo creo que siempre me han gustado los retos. Yo soy licenciado en biología. Tuve la oportunidad de ingresar a un curso de soldadura. Me enamoré de la soldadura y he estado trabajando desde entonces. Aquí prácticamente me terminé de especializar en la teoría enterrada. Siento que estoy aportando algo a mi proyecto, a mi empresa y a mi país. A mí me gusta trabajar en equipo, hacer en equipo. Me gusta mucho también desarrollar a la gente. Me gusta mucho motivar a la gente. Siempre vamos muchachos. Y esto es el trabajo de toda la gente que está involucrada en el proyecto. Creo que en este momento de mi carrera me siento muy orgullosa de lo que he logrado, tanto como mujer, como profesionista y joven. Al principio sentía nervios de estar en un lugar tan grande, un proyecto tan importante. No es fácil fuera de casa, lejos de la familia, trabajar en este clima, trabajar a una temperatura de 40 grados con humedades muy altas. Con el apoyo de mi familia, aunque los extrañe, yo sé que me echan porras. Yo estoy feliz. Para nuestra familia, más que un sacrificio, he tenido todo el apoyo de ellos porque saben que es muy importante para mí, tanto personal como profesionalmente, estar en el proyecto. Amo mi carrera. Soy feliz con lo que hago. Me fascina lo que estoy haciendo en la construcción. Mi gran pasión no era operar una planta, sino construirla. Tengo bastante orgullo de estar aquí, dejar un pedacito de mi trabajo aquí. Ha transformado mi vida profesional. Haber participado con un equipo tan profesional y tan dedicado, merece todo mi respeto y les doy todos mis agradecimientos. Gracias. 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 Gracias.